fuerte, de hombre fuerte, y nosotros queríamos ser como estos hombres fuertes. Sabemos que en la Biblia habla sobre un hombre que era muy fuerte, Sansón, pero en la mitología griega se reconoce es a Hércules. Pero muchos nos preguntamos, wow, qué lindo ver esas películas de Hércules, pero ahora queremos ver cómo se desarrolla un evento artístico, teatro, también acrobacia, en donde el nombre de este evento se llama a sí mismo, Hércules. Nelson Hernández nos va a contar un poquito más sobre esta obra y dónde va a estar, porque ya yo estoy anotado, aunque no me quieran dejar entrar en seguridad, tiene problema porque yo quiero recordar mi tiempo de cuando a mí me gustaba ver las películas de Hércules. Aunque no me aparezca un Hércules por ahí, pero de todas maneras ya yo quiero estar. Néstor, háblanos un poquito de este evento, principalmente donde hablamos de un evento musical, acrobacia, y a la vez también es lo que es como una obra. Exactamente. Cuéntanos un poquito más de esta obra. Hércules nace también como una idea así repentina de vamos a hacer algo nuevo, algo que nos habíamos atrevido a hacer en Venezuela varias veces, y acá no, porque no sé, estamos adaptados simplemente al mecanismo de trabajo, como sean las cosas, pero vamos a atrevarnos a hacer un musical esta vez. Pero no solamente un musical normal como lo hemos estado viendo siempre, que es canto, actuación, baile. ¿Por qué no agregarle la acrobacia que haga que sea como un plus distinto? Vamos a fusionar todas esas ramas y hacer que Hércules sea algo diferente. Claro. Entonces, nada, Punta Cana tiene una variedad de artistas profesionales y tratamos de buscar a los mejores de los mejores. O sea, el cast es un cast de A1, o sea, profesionales en todos sus aspectos. O sea, los actores, actrices, cantantes, acróbatas, bailarines, todos saben lo que están haciendo. Entonces, fue como adaptar la historia original, pero también tratamos de comercializar un poco lo que es Hércules. ¿Por qué? Porque no solo queríamos llegar a niños o infantil, sino que también los adultos se sientan identificados con eso, porque si vamos a la historia, es una historia un poco antigua, vieja. Entonces, que no solo conectara el Hércules infantil, sino que también las personas grandes dirán, wow, yo quiero ir a ver Hércules, exactamente. Entonces, que fuese familiar, la atención fuera familiar, completamente familiar. Que hace mucha falta en la zona. Hace mucha falta, claro. O sea, esa es la idea. La gente como ahorita que estoy comentando, que las personas salen, van, se toman algo y esto, pero cuando tú buscas ambientes familiares o un teatro o cosas así, hace mucha falta. Sí sabemos que el valor está creciendo y creo que pronto vamos a tener, aunque en los hoteles hay unos teatros espectaculares. Por ejemplo, el Open Sun tiene un teatro espectacular, pero son limitados donde el público no puede llegar. No puede entrar al público local, no puede entrar. No puede entrar, así es. La idea es crear cosas para el público local, que la gente tenga algo que hacer, fin de semana, salir, llevar a los niños. Entonces, bueno, Hércules realmente, bueno, tuvimos cuatro funciones ya previas. Wow. Dos en agosto, dos en septiembre, totalmente agotadas. O sea, es que crear cosas nuevas en Punta Cana ha sido demasiado, no sé, notorio. La gente quiere ir, quiere saber qué es. Perdón, no sé si está agotada, pero hay dos cupos ahí que hay que agregarlo ahora. Sí, tenemos una nueva función para cerrar este año. Esa es buena noticia. Esa es buena noticia que hay dos cupos ahí. Ya están esas dos invitaciones ahí. Ok. No, no, pero no tanto por la invitación. Eso no me preocupa tanto, es que el ocupe esté. Claro que sí. Porque muchas veces, muchos de los eventos, uno lo dice, no, que me inviten. No, no, es que creo que también cuando ustedes tienen sacrificio muchas veces para hacer este tipo de eventos, gastos, sin número de cosas, y nosotros queremos que la gente participe. Yo creo que este tipo de eventos así, más que uno, se tendrían que hacer varios eventos. Claro, esa es la idea, que ir creando. Ya después de Hércules viene el siguiente, y luego, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y ahora qué vamos a ofrecer? Claro, sí tenemos una nueva función el día 7 de diciembre, sábado, a las 3 de la tarde. Vamos a estar otra vez ahí ofreciendo este musical acrobático para el que lo quiera volver a ver, para el que no lo vio. Es un musical que te cuenta la historia de dónde vino Hércules, cómo vino Hércules, a través de la acrobacia, de la actuación, de la danza. Hay una cantante en vivo que es una de las musas, que se llama Eika Vázquez, que es una voz espectacular. Este, nada, tienen que ir a ver. Ya yo quiero saber dónde es el lugar donde va a haber talento. Lo estamos haciendo igualmente en Parades Garage, ahí es donde yo trabajo, y el equipo de Parades me ha dado la oportunidad de crear cosas ahí mismo. Me ofreció el espacio, me dijo, esta es tu casa, hazlo sin duda alguna. Y bueno, estudié de la mano igualmente de Jean Carlos, que es el productor general. Jesús Valenzuela, que es nuestro director digital. Y bueno, todo ese equipo de profesionales, que más que profesionales, son excelentes seres humanos. Nosotros también ofrecimos una función a beneficio de cuatro casas hogares. Creo que fue nuestra función más bonita, o sea, sentir esos niños conectados, emocionados, las encargadas, las personas encargadas de cada fundación, llorando así como que, wow, gracias por regalarnos esto, porque realmente no lo hace nadie. Y nosotros no contamos con los medios para llevar a tantos niños al cine, que es algo común. Y de verdad fue mágico poderles, no solamente les dijimos el musical, trajimos un payasito que los entretuvo un rato, les dijimos refrigerio, personas que se han ido sumando. Miren, yo quiero ofrecerles comida a los niños, pintacaritas, animación. De verdad fue una función muy, muy bonita. De verdad que tú estás hablando, y créeme que me ingrifo, porque es que la zona tiene esa necesidad, y tú acabas de decir que las funciones que han tenido han sido un lleno total. Y es por lo que te acabo de decir. Yo soy madre de cuatro niños, y hay veces que quiero salir con ellos, y digo, pero ¿para dónde vamos? Porque cuando hay una actividad para adultos, no puede estar a los niños, o viceversa. O si es de niños, el adulto se siente como incómodo. Entonces hace falta actividad familiar, donde todos puedan asistir, donde todos puedan. Bueno, mira, este fin de semana hay un evento en tal sitio que es familiar. Vamos, aquí no existía. Ya se puede decir, no existía eso. Y de verdad que gracias a ustedes también los felicito por estos proyectos, porque son muy importantes para la zona, para la familia, para los niños, también adultos, para todos los miembros de la familia. De verdad que mis felicitaciones. Gracias. De hecho, dentro del CAS yo quise meter dos niñas, para que los niños que fueran se sintieran conectados con esas niñas. Y se motivaran a que yo quiera hacer lo que esas niñas hacen, quiero verme así. Tener dos niñas ha hecho que el musical también ha sido espectacular. Claro, cuando ven que esas niñas se suben en un elemento aéreo y las elevan, ¿sabes? Es como, wow, admirable. Entonces, realmente, la respuesta, si ustedes ven los videos en las redes sociales, o sea, nosotros como que le preguntamos a los niños, ¿qué te pareció el musical? ¿Te gustó? Y es como, wow, o sea, quiero volver a venir, quiero verlo. La respuesta de todo el mundo ha sido increíble. Y eso motiva, me imagino, también a otros niños a querer involucrarse en ese mundo de actuación, de bailes y un sin número de cosas. Claro, que realmente se necesita, o sea, más allá de tener un niño sentado, en una televisión todo el día, o en una computadora, o en las redes sociales. Está bien que hayan otras actividades, eso es lo que nosotros queremos promover también, no solamente cultura, por, ay, vamos a hacer algo, vamos a crear algo que nos beneficie a nosotros, vamos a enseñarle a la gente, vamos a hacer que se motiven a aprender a cantar, a aprender a bailar, a aprender a actuar. Es muy importante. De verdad que sí. Tenemos que irnos porque ya el tiempo ha finalizado, pero queremos que nuevamente restifiques las dos fechas de cada uno de los eventos, el lugar, específicamente donde están los lugares, los costos de las taquillas, cómo hacen, por favor, es posible. Y también vuelve a repetir las redes donde las personas las puedan seguir y, por qué no, también los que tienen esos talentos o todavía no han terminado de descubrirlo, pero tienen su duda de que quieran sumarse. Y quieran sumarse, claro. Sí, claro, bueno, Dance Factor se está haciendo los días domingo en Paradise Garage, eso queda como a 100 metros de Yao, ahí en la avenida Barceló, ahí mismo adelante. Todos los domingos a partir de las 11 y 30, 12 de la noche comienza el reality, como una antesala bien linda, la entrada cuesta 300 pesos general, 500 pesos las sillas para que estén como más cómodos y eso. Y Hércules, bueno, tenemos nueva función el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde, las entradas, depende de la zona donde te sientes, pues cuestan un poquito más, pero 1,000 pesos, 1,200 pesos, o sea, no es mucho. Y bueno, nada, los esperamos, nos pueden conseguir a través de nuestras redes, dancefactor.rd en todas las plataformas, y Hércules Musical Acrobático, así estamos en Instagram, YouTube, todo también, pueden conseguir toda la información. Excelente, de verdad que gracias, yo encantadísimo, de verdad. No, gracias, los espero ya, espero que lleguas a las cuatro niñas, a Hércules, y a ti también te esperamos por allá cuando lleguemos. Sí, seguro que sí, claro que sí, gracias. De verdad que gracias, y nuevamente felicidades a ti, a todo el equipo de verdad que está haciendo posible estas obras y estas actividades que son tan importantes para la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, de verdad, y para toda la familia. Señores, ya tenemos que hacer los fines de semana, recuerden, agenden para el próximo 7 de diciembre una nueva función de Hércules para rememorar, verdad, esos tiempos y conocer un poco más. Así es que, de verdad que muchísimas gracias por haber asistido con nosotros. Queremos reiterarte que esta es tu casa, así como ya lo sabe Jesús, lo sabe todo el equipo de ustedes, que de ahora en adelante, cada vez que tengan ese tipo de actividades, cuenten con nosotros, porque para nosotros es de gran importancia que la comunidad se recree, y también tenga oportunidad de darle apoyo a estos talentos, y, ¿por qué no?, a estos talentos que se van a descubrir ahora, donde, como dijo él, que ustedes podrán también notificar y ser parte. Y poco a poco, ¿por qué no?, aprender. Y con todas las, algunas academias importantes que hay, donde también en el futuro queremos hacer una solicitud a esos grandes inversionistas que están haciendo grandes cosas, ¿verdad?, excelentes, pero veo que muchas cosas son repetitivas. Sí. Hace falta un teatro. Háganos el teatro, por favor. Sí. Hace falta un teatro. Y de nuestra parte, cuenten que nosotros vamos a dar un apoyo fuertemente para que algún empresario tome la decisión de, y créanme, que en su dinero no se va a perder. No, no. Porque aquí hay mucho talento, hay mucho talento en los hoteles, que la gente, tú le pasas por el lado y no saben que son un artista dentro del hotel. Sí. Y tú le pasas al lado y ellos no saben quién tú eres. Incluso hay muchos que ellos mismos no saben o no se han conocido de que ellos mismos son capaces de hacer ciertas cosas. Seguro. Sí. Seguro. Señores, nos vamos a regresar ahorita con la pelota. También a regreso vamos a tener los cumpleaños del día de hoy. Y también oportunidades de trabajo. Muy atento. Siguen con nosotros con De Frente con la Comunidad. Ya regresamos. De Frente con la Comunidad. Donde... Esta es la línea para...